¿Elegimos creer en 60 segundos? ¡Ya! Siempre que usamos la celeste y blanca en una final, la ganamos. En las 3, el arquero rival usó buzo amarillo. En el 86 estuvo Canadá. Marruecos pasó de fase y le ganó a Portugal. Polonia llegó a octavos y Brasil se quedó afuera en cuartos. Igual que en Catar. La última vez que México no pasó la primera fase, en el 78. ¿Mijo, está confirmado? Sí. Los árbitros del 86 y 2022 nacieron el mismo día, 7 de enero. Julián usó la 9. El último cordobés que había usado ese número fue Cuchufo en el 86. Dije Córdoba, Belgrano salió campeón en 2022 y 1986. Números. Escalón usó el da 18 en la selección y el 2 en la Coruña. 18 del 12, la fecha de la final. 18 más 12, igual 30. El número de Leo en el PSG. ¡Estaba regalos! PSG, Ronaldinho llegó y ganó el Mundial al año siguiente. Mbappé, lo mismo. Messi, lo mismo. No existe la casualidad, muchacho. ¿Banderas? Mirálo a Diego levantando la copa en el 86. Hace zoom. Diego, mirá esta captura de cuando estuvo a fin de año en Mar de Fondo. La fecha y el Zócalo de TV. TV, Top Gun se estrenó en 1986. La secuela Maverick salió este año. Gracias Tom Cruise. Y la mejor de todas. Leo sacó el 5 de copas. El Mundial fue su quinto título con la selección. La profecía. Tantas coincidencias no podían ser casualidad. Elegimos creer. Y llegó la tercera.